El miércoles 28 de noviembre, en las instalaciones de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, Núcleo Mérida, se dieron cita a estudiantes, docentes y personal administrativo para discutir y formular propuestas en el marco del Plan Patria 2013-2017. El día de hoy hemos convocado a todos los delegados de sección y sus auxiliares en lo político que conforman toda la matrícula regular y del curso introductorio universitario a fin de que podamos consolidar un trabajo que se adelantó la semana pasada y que consistió en que durante el desarrollo de la unidad curricular Defensa Integral de la Nación ellos hicieron un debate tal y como nos lo sugiere la metodología que ideó la Comisión Nacional para la Conformación del Programa de Gobierno cuyo referente es el programa de la patria. Entonces nuestros estudiantes han tenido la experiencia de participar en esta constituyente y que la UNEFA haga el aporte necesario al sector educativo universitario del Estado Mérida para lo que va a ser el trabajo que tendría que consolidar la Comisión Estadal de la cual nos representa el profesor Luna, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de los Andes. Del mismo modo esta Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada está consolidando las propuestas que se están dando en cada uno de los núcleos que hacen presencia en todos los estados del territorio nacional. Núcleo Mérida no va a ser la excepción, con su extensión Tobar vamos a llevar al vicerrectorado de Asuntos Sociales de nuestra sede central para que desde la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada podamos contribuir a enriquecer el programa de la patria en lo municipal, en lo estadal y en lo nacional. La forma de trabajar nosotros durante la discusión del plan de gobierno fue la siguiente. Nosotros propusimos un grupo, o sea, cinco grupos por cada plan de gobierno por cada, perdón, ese objetivo histórico principal. Entonces lo que se hizo fue que a través de esa discusión cada grupo discutía cada propuesta. Al final se elegía un delegado de cada grupo de discusión y ellos iban luego a plasmar esas ideas a sus compañeros es decir, discutir esas ideas con sus compañeros. Lo que se quería era que a pesar de que cada grupo se hizo cargo de un objetivo histórico al terminar la discusión cada grupo tuviera la capacidad de discernir acerca de ese objetivo histórico con el resto de los compañeros y de su propuesta. De esta manera los muchachos llegaron a este evento de hoy con un compendio de cinco propuestas, una por cada objetivo histórico y es lo que estamos exponiendo hoy acá. Al calor de esta discusión los estudiantes realizaron propuestas con el fin de emprender acciones encaminadas a una verdadera activación y gestión comunitarias. Nos enfocamos más que todo en los consejos comunales ya que se transfirió el poder del Estado a las bases, ¿verdad? a través de esta organización popular, de esta estructura en donde nosotros proponemos para fortalecerla una Contraloría Comunal que se va a encargar de supervisar todas estas gestiones, todos estos proyectos que se llevan a cabo el Consejo Comunal.